En nuestro grupo de sugerencias nos solicitan que le ayudemos con el patronaje de este pantalón. Aquí les voy a dejar la imagen para que ustedes vean de cuál pantalón estoy hablando. Es muy fácil y sencillo de realizarlo. También les voy a explicar ahora en este momento de qué tela pueden utilizar. Por lo general, esta tela para este pantalón o la tela que deben utilizar para este pantalón debe ser una tela específicamente estrecha. Que no sea rígida y que tenga la soltura o la caída necesaria para realizar dicho pantalón. La cantidad que ustedes van a utilizar es metro y medio o dos metros dependiendo la talla que ustedes utilicen. Aquí en esta, bueno en esta medida que yo voy a realizar aproximadamente se les va a ir exacto metro tres cuartos aproximada de lo que es el pantalón. Dependiendo la tela alicada que ustedes utilicen. El paso a paso te lo voy a indicar ahora. La talla que voy a realizar es una talla M y cualquier duda ustedes me lo hacen saber para así yo poder, para poder interactuar con ustedes y así poder sacar de cualquier inquietud que tenga. Vamos a empezar sin antes decirles que si les han servido cada uno de estos videos, pueden suscribirte a nuestro canal y así que empecemos. Las medidas que vamos a utilizar, aquí vamos a utilizar las medidas y voy a ubicar el largo de pantalón, bueno en este caso voy a colocar ochenta centímetros. El largo de pantalón puede ser un poco más, pueden hacerlo un poco más largo. El tiro vamos a utilizar veinte centímetros, cintura vamos a utilizar setenta y seis, cadera vamos a utilizar cien y la entrepierna vamos a utilizar sesenta centímetros. En este caso. Aquí tenemos las medidas con el largo de rodilla, ancho de rodilla y el bajo. El largo de rodilla tenemos 56, el ancho de rodilla 44 y el bajo 40. Aquí va a depender de las medidas que ustedes quieran realizarla, puede ser un poco más amplia, puede ser en este caso un poco más suelta desde la parte de acá arriba. Vamos a colocar desde la línea de inicio, desde la parte de aquí arriba tiro veintisiete y luego cincuenta y seis de largo y vamos a darle, bueno, ochenta de largo, vamos a darle noventa de largo, ¿no? Esto, esto, esto es para ser simplemente patrón. Ustedes van a ubicar el largo deseado aquí. Largo de rodilla y acá vamos a darle. La entrepierna vamos a marcarla del principio. Aquí tenemos veintisiete del tiro, veintisiete del tiro, cincuenta y seis de largo de rodilla y aquí en este caso ubica el noventa de largo el pantalón. Puede ser cien, puede ser noventa y cinco, noventa y ocho, bueno, en fin, las medidas que ustedes desean. Bueno, y aquí vamos a colocar la parte de la entrepierna. En esta parte de la entrepierna tenemos sesenta. Yo marco los treinta, ¿no? Luego de esto, Y aquí tenemos sesenta y marcamos los treinta, vamos a marcar desde la línea de arriba de inicio los veinte del alto de la cadera. Entonces, marcamos aquí. Y luego de eso vamos a marcar en el alto de la cadera la cuarta parte de cadera. En este caso es cien, vamos a marcar veinticinco aquí. Y procedemos a hacer lo siguiente. La línea de aquí a acá, de esta forma. Cuando ya tenemos estas medidas, miren, aquí tenemos veinticinco y la entrepierna que es treinta, ¿no? Aquí ya queda la parte del tiro. Esta de aquí ya es la partecita del tiro. Entonces, nosotros vamos a hacer la misma cantidad de aquí a acá. Nosotros la vamos a subir. Esta cantidad de aquí, nosotros la vamos a subir acá para marcar el molde de la parte del tiro. Ahí. De esta parte. Cuando ya tenemos este resultado, vamos a entrar un centímetro aquí. Y la llevamos hacia allá, de esta manera. Y luego procedemos de esta puntita hacia acá, la medida de la cintura. ¿Cuánto tenemos de cintura? Tenemos setenta y seis. La cuarta parte es diecinueve. Entonces, colocamos diecinueve centímetros en esta parte. Y con una reglita que nosotros dispongamos, que tenga una especie de barriguita, vamos a llevar la línea hacia acá. Este patrón que yo estoy realizando aquí está doble, ¿no? Vamos a tomar un centímetro hacia abajo. Y marcamos la línea de la pretina. ¿Cuánto es? Ejemplo. Yo la pretina la quiero hacer de cinco, marcamos cinco. Esto va a depender del tamaño que nosotros lo vamos a querer. Una vez que ya tenemos esto realizado, vamos a hacer de aquí a acá. Escuadramos bien la mitad. Esta va a ser la línea de plomo. Nosotros lo marcamos hasta acá, la mitad. Luego que hacemos eso, vamos a marcar el ancho de rodillas. Voy a marcar once de este lado y once del de acá. Y así mismo voy a marcar el bajo. En este caso voy a darle diez de un lado y diez del otro. Recuerden que aquí vamos a realizar dependiendo el diseño. Esta parte es de un pantalón base. La barriguita de esto va a ser hacia acá, hacia adentro, ¿sí? Para darle forma. Y esta va a ser hacia afuera. De esta forma. Así. Ahí ya tenemos la base del pantalón. Ahora. Para darle un poco más de volumen a la parte baja del pantalón, abajo, bastilla. Vamos a colocar de esta puntita, de aquí hacia afuera. Vamos a colocarle cuatro centímetros. De la misma manera, cuatro acá. Esto es por si ustedes desean darle un poquito de amplitud a la parte de abajo del pantalón. Yo le voy a dar un poquito de amplitud y lo voy a hacer así. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. De esta manera, ya tenemos la parte y aumentamos cuatro centímetros aquí, aumentamos cuatro centímetros acá. Una vez ya realizado este proceso, miren que aquí tenemos la pretina. Aquí entramos un centímetro. Y en la parte de la cadera los veinticinco, en la parte de la entrepierna treinta y ubicamos la mitad de la línea de empleo. Ahí ya nosotros tenemos todo lo que es la parte delantera de nuestro pantalón. Ahora, de la siguiente forma, vamos a recortar para mantener una línea guía. Para realizar nuestra parte posterior, vamos a cortar por aquí. Vamos a cortar por aquí. Aquí tengo la parte doble. En esto yo he realizado dos partes delanteras. Aquí yo tengo dos partes dobles. Esta es la parte y la otra. Y esta es para realizarle la transformación de cómo va el diseño del pantalón. Antes de realizar la transformación, yo voy a realizar la parte posterior del pantalón. Retiramos una de nuestras partes y voy a ubicar aquí para realizar la parte posterior. Aquí ya tenemos ubicado nuestro pantalón para realizar la parte posterior de nuestro pantalón. Una vez que ya tenemos esto realizado, vamos a proceder a realizar las líneas guías. Aquí tenemos las líneas guías. Esta, vamos a colocar la otra de esta forma, de esta manera, así. Vamos a ubicar bien. Aquí vamos a ubicar nuestras líneas guías. Allí está una y acá está la otra. Una vez que ya tenemos nuestras líneas guías, procedemos a marcar el aumento. De aquí a acá vamos a aumentar 4 centímetros y de aquí a acá vamos a aumentar 2 y acá también vamos a aumentar 2. 2 en esta parte. Procedo con nuestra reglita que tiene la pancita hacia el lado de acá. Lo hacemos de esta forma. Y luego lo que vamos a hacer es esto. Ahí. En la parte del costado vamos a llevar de la línea normal y acá también vamos a llevar de la línea normal de esta forma. Luego de eso, con esta línea guía que tenemos aquí, procedemos a ubicar la forma. Voy a tomar desde esta línea para la forma del tiro en la parte de arriba y llevo 5 centímetros. Y desde esta línea hacia adentro voy a llevar 5 más. Entonces, para marcar la forma del tiro en la parte posterior, voy a retirar esto ahorita, así. Y de estos 5 voy a tomar ahorita la forma del tiro de esta manera. Así, con una regla, la llevo hasta la parte de acá y la llevamos hacia la parte de allá. Esto ya va a realizarse. Desde esta línea vamos a tomar la medida de la cintura. De cintura tiene 19, entonces marcamos nuestra línea guía. Aquí, marcamos nuestra línea guía. Tiene 19 y le vamos a llevar 19 más 3. 19 más 3. Aquí, cogemos nuestra reglita y la vamos a llevar de aquí hasta acá. De esta forma. Vamos a coger nuestra reglita y la vamos a llevar de aquí hasta acá. Ahí está. Tiene que tener la parte posterior una carita como esta. Entonces, retiramos nuestro patrón guía. Nos quedamos con el de la parte posterior. Y aquí vamos a marcar nuestra pinza. Marcamos de aquí a acá la mitad y luego bajamos de aquí a acá esta cantidad. Procedo. Le divido 1.5 a ambos lados. Y luego procedo a hacer esto. De esta manera. Con la reglita vamos a tomar y hacemos la nueva línea de esta forma. Miren que así. Cogemos. Cintita. Y vamos a marcar nuestros 5 centímetros de la pretina. Así. 5 y 5. Quitamos esos centímetros. Y lo hacemos de esta forma. Ahora. Para suavizar esta línea. Vamos a tomar 1 centímetro hacia acá. Lo suavizamos. No va a pasar nada el hecho de que nosotros vayamos a suavizar esta línea. Y la suavizamos de esta manera. Con 1 centímetro. En esta parte hacia la parte de acá adentro. Y ahí tenemos nuestra parte posterior realizada. Tenemos nuestra parte posterior. Y acá también. Listo. Ahí estamos. Ahí tenemos la parte posterior y acá tenemos la parte delantera. Esta es una y esta es otra parte de la que yo formé. Aquí tenemos nuestra parte posterior de la cual vamos a trabajar quitándole la parte de la pretina. Aquí voy a quitar la parte de la pretina. Y dejamos esta partecita que es la posterior. Esta va a ser la delantera. Y de por sí la delantera tiene otra parte. Entonces. Yo voy a tomar este papel que yo utilizo. Lo voy a calcar acá. Miren. Aquí. Lo ubicamos de esta forma. Y procedo a marcar. De la siguiente manera. Desde aquí. Que es la línea de emplome. Aquí tenemos la línea de emplome. Vamos a tomar hasta esta parte. Esta de aquí va a ser la pretina. Nosotros recortamos la pretina. Retiramos la pretina. Y marcamos hasta este lado. De este lado vamos a llevar hasta por la línea de emplome este patrón. Lo tomamos así. Tomamos una línea así. Lo llevamos hasta allá. Este va a ser el patrón que va en la parte de arriba. ¿No? La parte de arriba. De la línea de emplome. Nosotros vamos a llevar hasta la parte de acá de la separación que nosotros queremos. Ejemplo. En la parte delantera. Yo quiero que me quede una separación aproximada de 6 centímetros. Entonces desde esta línea que es el tiro hacia acá son 6. Yo voy a tomar desde la línea de emplome y esta es para la parte delantera. Y luego la vamos a suavizar de esta forma. Así. Llevándola aproximadamente hasta la rodilla. Porque aquí está el corte de la rodilla. Usted viene y lleva la línea hacia acá. Entonces aquí vamos a dejar. Por aquí vamos a cortar. Esto lo retiramos. Y por la línea de emplome nosotros vamos a cortar. Así. Cortamos por aquí. Ahora, una vez que ya nosotros tenemos estas medidas, vamos a proceder a ubicar la otra. Desde la misma línea de rodilla hasta la parte de la entrepierna, vamos a tomar y realizar esta forma del pantalón. Llevándola de forma curva, sin extenderla mucho. Vamos a tomar una reglita y la llevamos de esta manera. ¿Por qué hasta ahí? Porque hasta ahí es de que le llevemos esa parte para que no se vaya a abrir mucho la parte del pantalón. Y esta la retiramos. Estas piezas ustedes las van a hacer dos piezas. Derecha Y la parte izquierda. Y la parte izquierda. Y ya. Por dos. O sea, aquí le voy a poner dos piezas. O sea, por dos. Este va a ser el hilo de la tela. Deben de ubicarlo de esta manera. Y esta es la pieza que va a ir acá. Esta de aquí. Debe de quedar así para que el pantalón tenga esta cara, ¿no? Esta de aquí van a ser por dos. Esta de aquí. Derecha e izquierda. Ahí estamos, ¿no? Derecha e izquierda. Ustedes tienen que repetir dos veces el mismo proceso. Para este lado y para el otro. La talla que yo realicé aquí es una talla de pantalón M. ¿Ya? Ahí estamos. Esta va a ser la parte delantera. Esta va a ser la parte posterior. Y aquí está la parte de la pretina que ustedes la pueden ubicar, ¿no? Esta va a ser el costado. Y aquí ustedes ubican la parte de la pretina para que así la realicen una sola. Esto ya se los he explicado en algunos de los videos. Miren. Así es de fácil. Cómo realizamos este pantalón de... Con la parte de la parte delantera abierta. Espero que te sirva mucho este tutorial. Lo he tratado de explicarlo más pausado para que así ustedes lo puedan entender. Y cualquier duda me la hacen saber en los comentarios para yo poder indicarles. Y cualquier inquietud que tenga me lo dicen también. Con esto me despido. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.